¿Cómo fue la primera prueba del VAR en Guatemala, en el partido entre Cobán y Comunicaciones? Y Gerardo Gordillo se viste de héroe y logran quedarse en la máxima categoría del fútbol chileno. Estas son dos de las noticias más relevantes del fútbol nacional que tú debes de conocer. Así que invitarte a que dejes un fuerte like, que te suscribas y por supuesto que tengas un excelente inicio de semana, mis hermanos. Así que hoy iniciamos el video bien potente, bien fuerte, hablando acerca de Gerardo Gordillo. Y es que nos tenemos que ir hasta Chile, mis hermanos, donde actualmente está jugando nuestro legionario. Gerardo Gordillo fue titular el día de ayer, mis amigos, con los piratas. Y es que en este partido fundamental para Gerardo Gordillo necesitaban solamente un punto y esperar que dos resultados más se diesen para que así ellos pudieran quedarse en la máxima categoría del fútbol chileno. Este domingo, mis amigos, fue un día de infarto en Chile. Y es que para los piratas les tocó empatar a un gol, mis amigos, ante el Curico Unido. Y con esto se salvaban del descenso. Luego, mis amigos, que el Antofagasta y la Serena empataran. Y a la hora de estar haciendo esto, mis amigos, le daban totalmente la oportunidad a que los piratas lograran salvar la categoría. Incluso Gerardo Gordillo logró una anotación. Lamentablemente para Gerardo la anularon. Y esto hubiera sido su primera anotación en Chile. De momento, mis amigos, había mucha especulación en el entorno de Gerardo Gordillo porque no se sabía qué iba a pasar con su futuro. Si perdía su equipo, si él seguiría en Chile o no. Todo parece indicar que Gordillo quiere seguir en el extranjero. Y pues faltaría ver si las negociaciones siguen de la mejor manera. Y si Gordillo decide quedarse en Chile otra temporada más. O que le salga alguna otra oferta más en el extranjero. Lo que se sabe es que Gordillo quiere seguir siendo legionario. Y eso es algo fundamental. Y nos alegramos con Gerardo por este gran éxito. Y esperamos verlo el 19 con la Selección Nacional de Guatemala. Y nos vamos a hablar acerca de comunicaciones contra Cobán Imperial. El cual era un verdadero partidazo, mis amigos. Ambas escuadras querían luchar para poder demostrar quién era el líder de la tabla general. Sin embargo, comunicaciones no pudo en casa. Luego de una anotación de Londoño y de Óscar Santis, mis amigos. Todo parecía encaminado para comunicaciones. Pero Cobán no se quería quedar atrás. Y desde Sudamérica empezaron a llegar los goles. Y es que el argentino Martínez y el brasileño Janderson colocaron los dos goles por parte de Cobán. Empatando el compromiso 2-2. Sin embargo, esto no era lo más resaltado del partido. Lo más resaltado del partido era de que se estaría dando lo que era la primera prueba en Guatemala. Oficialmente para Liga Nacional del VAR. Recordemos que ya había existido una oportunidad en el VAR para Guatemala. Cuando fue la Liga de CONCACAF donde participó Huasta Toya y también comunicaciones. Sin embargo, esta es la primera intervención del VAR en Guatemala para nuestra Liga Nacional. La verdad es que este sistema es bastante sencillo. Se trata acerca de una pantalla táctil, mis hermanos, donde se conecta directamente a las cámaras de la televisión. Y así se logran ir observando los diferentes ángulos. Se pueden acercar las imágenes y también se pueden retroceder y manejar al mismo tiempo. La verdad es que el sistema es bastante compuesto y es bastante simple de utilizar. Esto lo hacen para que así pueda llevarse de la mejor manera. Este sistema lo están utilizando en Francia y en algunas partes de Asia y sería la primera integración en Guatemala. Sin embargo, lo que hemos podido saber es que agradó bastante el funcionamiento del VAR porque como tal no tenía incidencia en el juego. Por ejemplo, si llegaba a haber un penal dudoso, lo único que hacía esta prueba del VAR era indicar. Miren, aquí se tomaría esta decisión, se retrocedería la jugada, se acercaría esto y tantas situaciones más. Porque no podía entrar como tal el VAR a la Liga Nacional porque como no estaba en una asamblea ya colocado, tendría que haberse esperado hasta el arranque del siguiente torneo. Y precisamente eso es lo que se busca, que de integrarse el VAR se pueda integrar en el siguiente torneo. Hay muchas especulaciones debido a que no se sabe qué pasaría en estadios pequeños como por ejemplo el de Iztapa o también el de Malacateco. Y acá les traigo la respuesta. La verdad es que el sistema es bastante sencillo de utilizar. Tiene la ventaja que no necesita utilización de internet para poder estar sirviendo. La verdad es que es un sistema bastante sencillo de colocar y de manejar. Lo que sí necesita es un poco de espacio también y se necesita el compromiso de todos los equipos. Y acá es donde creo yo que está la mayor traba para la integración del VAR en Guatemala. Y es de que este sistema se cobran $10,000 dólares al año por cada equipo. Es decir que cada equipo tiene que pagar esa cifra para que les lleven lo que es su pantalla táctil, el software y también que puedan conectar todos los radios a una sola voz. Y así pueda funcionar de la mejor manera. Sin embargo, mis amigos, esto al ser prácticamente por un año, estaríamos hablando que los equipos tendrían la oportunidad de contarlo para dos torneos. Así que, mis amigos, esto ya es parte totalmente de los equipos. Son los equipos los que deciden si ellos decidan adquirirlo o no. Y también juntamente con la federación y la liga. A la hora de llegar a un acuerdo ellos dos, ya les plantean todo a los equipos para que puedan llegar de la mejor manera. Lo que sí es de que gustó bastante la forma de que el software se ha estado manejando y se ha estado podiendo llevar. Incluso se espera que Guatemala, a la hora de poder invertir en esta situación, sea el primer país centroamericano en contar con el VAR en su liga nacional. Creo yo que la verdad nos ayudaría bastante a mejorar y podría hacer un pequeño avance a la infraestructura de Guatemala que poco a poco se quiere ir mejorando. Les soy bien honesto, de momento todo quedó en buenos términos. Gustó mucho, no hay nada cerrado, no hay nada firmado, pero se espera de que muy pronto puedan venir. No solo, una solución clara para este tema, si se va a adquirir el VAR o no. Y también que alguna otra empresa interesada en ofrecer los servicios del VAR puedan venir a Guatemala. Así que mis amigos, se vienen muy buenas noticias para nuestro fútbol. Estén atentos y como siempre invitarlos que dejen un fuerte like. Mis hermanos, enviarles un enorme abrazo, que el Señor me los bendiga. Y nos vemos en siguientes videos. Hasta la próxima. Chao.